En marco de la celebración del 34 veces 19, se inauguró el proyecto eléctrico en la aldea Luz del Mañana, en el municipio de Buenos Aires. Más de 150 pobladores celebraron que el gobierno sandinista llevó la energía a través de Natrel. Emilenia Castello. Primeramente, le damos gracias a Dios y al gobierno, que gracias a él tenemos la energía eléctrica, que es muy importante para la población. Creo que si está así el gobierno, pues le seguiremos apoyando, porque gracias a él y a la energía que hoy tenemos, pues tenemos muchas cosas muy importantes. Con ya y con energía, pues tenemos muchas posibilidades de hacer nuestras cosas, nuestras labores. Le agradezco mucho y que Dios le dé la sabiduría y a la compañera Rosario Murillo, que también está al frente. Que le doy las gracias. Más de una docena de viviendas fueron las protagonistas de este logro significativo. La Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica, Natrel, pretende para este año llevar la iluminación a 39 comunidades con las mismas características. Estos programas de inauguración continúan las próximas semanas, porque es orientación del comandante Daniel y la compañera Rosario que la energía eléctrica debe llegar a todos los nicaragüenses. Pero para que esta energía le pueda llegar a las comunidades, es importante construir nuevas subestaciones y nuevas líneas de transmisión. Por eso también mencionábamos que se está construyendo la nueva subestación San Juan del Sur para mejorar el suministro de energía eléctrica sobre el área turística, que va a estar en el año 2014 con una inversión de casi 6 millones de dólares. 1.67 protagonistas resistidos en derecho a la guerrilla eléctrica con una inversión de 89.000 dólares. El departamento de Rivas alcanzará más de 180 megavatios para los fines del 2014. Con imágenes de Sicto Carmona les informó desde la ciudad de Rivas, Obed Bejarano.